El audiovisual es algo muy bonito, que para nosotros digamos que es una forma de vida. Podemos hacer y hacer y hacer cine con los celulares, porque las mujeres también podemos. Ha demostrado que cualquier persona puede desde su celular crear arte, crear algo maravilloso, crear algo que no ha sido nunca visto por nadie. Y a veces nosotros no nos damos cuenta muchas veces, pero vamos botando basura poco a poco. Algo tan pequeño puede ser algo muy importante para el futuro, para dejar huella de algo como que esto es lo que quieres hacer, ¿Es lo que quieres dar para tus niños? Bueno. Graba un comercial con tu celular que nos inspire en la protección de nuestra riqueza ambiental y gana 20 millones de pesos. Participa en la categoría Spot, COP16 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Smartrooms, el festival de cine hecho con celulares. Cuéntanos una historia de cómo hacer la paz con la naturaleza. Participa ya. Consulta términos y condiciones en smartrooms.com.com ¡Gracias!